Calle, Calle, Calle 8 Cómo vienes a buscarme otra vez Cuando yo más me cuidaba Que tu adiós no lastimara Hoy regresas, ¿para qué? Le fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Hoy me vuelvo un adicto de tu desnudez Otra vez Le fallaste a la promesa de ayer Cuando más yo te quería A pedradas de tu vida A pedradas de tu vida me sacaste Sabes bien No remuevas más la herida Sabes que no te olvidé Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que me hagas pisar el infierno Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que caiga rendido a tus pies Antes que tiemble de ganas mi cuerpo Y no encuentre la forma de huir de tu piel Sal de mi vida, por Dios te lo ruego Antes que pongas mi mundo al revés Antes que me hagas pisar el infierno Y me vuelva un adicto de tu desnudez Otra vez Otra vez Antes que me hagas pisar el infierno Otra vez Antes que me hagas pisar el infierno